Con las obras paralizadas desde el mes de enero, los andamios retirados desde mediados de marzo y sin noticias del futuro de la estructura ya construida, el Centro de Interpretación de Parques Naturais que se construía en Quintela lleva camino de convertirse en un cabradero de cabeza para el Concello. Sobre todo por el impacto visual que produce el esqueleto de un edificio en un entorno que aspira a ser termal y por la falta de gestión de la Ciudad de Núñez-Fijó. Por ello se ha encargado ya a los técnicos municipales un informe para analizar la situación, sin descartar la posibilidad de recuperar el solar en el que empezó a construirse el centro, puesto que fue cedido por el Concello a la Administración Autonómica. Con todo, la situación legal es lo que está siendo evaluada ahora por los técnicos del Concello, puesto que la estructura que se ha construido en el solar no es de titularidad municipal, con lo que la devolución del solar propiamente dicho a buen seguro sería complicada. Los terrenos cedidos por el Concello a la Junta son el resultado de la agrupación de 70 parcelas, que suman 24.474 metros cuadrados y que fueron obtenidos por la institución municipal mediante expropiación, con el único objetivo de cederlos a la Administración gallega para poner en marcha esta infraestructura medioambiental.